Muy buenos días a todos los medios de comunicación, muy buenos días y gracias por el acompañamiento de nuestro Presidente Nacional Marco Cortés. Marco, como siempre, muy agradecidos de este acompañamiento que siempre hemos tenido contigo y por supuesto a todos y cada uno de los senadores que por venir al Estado más bonito del país. No, hombre, muchísimas gracias, les agradezco infinitamente que me hayan aceptado venir aquí al Estado y quisiéramos informarles el día de hoy que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República definió su agenda legislativa para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de esta legislatura. Hoy más que nunca las y los senadores del PAN refrendamos nuestro compromiso con las familias mexicanas, que sepan que no están solas. Quienes en estos momentos viven en angustia y excepción, les decimos, en las y los senadores del PAN encontrarán no sólo una oposición responsable y valiente, también encontrarán una opción para vivir mejor. México debe de cambiar, eso no hay duda. Sin embargo, como lo hemos podido constatar en los meses recientes, el supuesto cambio que se está dando es en realidad un enorme retroceso. Hay una gran decepción por la falta de crecimiento y la destrucción del empleo. Las familias viven en la inseguridad, no sólo por violencia, sino también por la falta de medicinas y en general a la escasez. Hay angustia por la tentación autoritaria al gobierno. Nosotros ofrecemos una vía distinta para cambiar, para mejorar. Hemos fijado tres prioridades centrales para el siguiente periodo legislativo. Uno, proteger, fortalecer y ampliar a la clase media mexicana. Dos, atender las necesidades de las mujeres mexicanas. Tres, darle una mano solidaria a las y los mexicanos más humildes. Digámoslo con claridad, la clase media mexicana está en peligro. Son 50 millones los mexicanos que viven en la angustia de ver cómo su patrimonio, que es el fruto de trabajo de toda su vida, está en riesgo. Hay 14 millones más que estaban a punto de acceder a la anhelada clase media. No vamos a permitir que morena los arrase. Bajo estas premisas es que procedimos a integrar nuestra agenda legislativa, la cual es el resultado de múltiples encuentros y reuniones de trabajo con especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes aportaron múltiples propuestas y sugerencias para enriquecerla. La agenda está estructurada en cinco ejes que plasman las tres prioridades que hemos señalado. Primer eje, defensa de nuestro régimen democrático. Consideramos que para fortalecer nuestra democracia debemos empoderar a la sociedad civil, acotar el presidencialismo, perfeccionar el régimen electoral y el sistema de partidos y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Segundo eje, impulso al desarrollo sustentable y competitivo del país. Proponemos acciones legislativas para propiciar la inversión pública y privada, la generación de más y mejores empleos y la creación de más emprendedores. Queremos desarrollo, pero un desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente y por eso continuaremos promoviendo el uso de energías limpias y el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático que tiene nuestro país. Tercer eje, combate a la delincuencia, inseguridad y respeto a los derechos humanos y las libertades. Para devolver la tranquilidad a todos los mexicanos, continuaremos contribuyendo a combatir la inseguridad pública. Asimismo, consolidaremos el principio de paridad entre mujeres y hombres y defenderemos los derechos de niñas y niños mediante un sistema sólido de guarderías y estancias infantiles. Continuaremos velando por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad y fortaleceremos a las comisiones de derechos humanos. Cuarto eje, rescate de la política exterior de México. Nuestro país se ha aislado del mundo y se ha sometido a los caprichos de nuestro vecino del norte. Debemos recuperar la política exterior, poniendo por delante el interés y la dignidad nacional. Como Senado, tendremos un papel más activo en la definición de nuestra política exterior. Quinto eje, una política social que reduzca rápida y permanentemente a la pobreza. Para abatir la pobreza, además del crecimiento económico y el empleo, también se requieren programas sociales redistributivos y por ello propondemos garantizar la asignación presupuestaria para que nunca más falten medicinas, crear un seguro universal de salud y un sistema nacional de combate a la pobreza y cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Amigas y amigos, subrayamos la necesidad de centrar todos los esfuerzos nacionales en crecer y crear empleos bien pagados, con salarios que crezcan siempre por encima de la inflación. Eso lo lograremos cuando vivamos en un verdadero estado de derecho, seguros, en paz. Esto implica frenar la ambición autoritaria. Desde ahora lo decimos claramente, nos opondremos a la iniciativa de revocación de mandato impulsada por el Presidente de la República porque va contra nuestro régimen democrático. Las y los senadores del PAN tenemos la disposición de terminar con la angustia, el miedo y la división que este gobierno ha implantado. Somos la mejor opción de futuro, así lo demostraremos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Amigas y amigos de los medios de comunicación, qué gusto saludarlos a todos. Muy buenos días. Senadoras, senadores, coordinador Mauricio Curi y senadora Lupita Murguía, ambos anfitriones de este maravilloso estado de Querétaro. Qué bueno que hoy estamos aquí y festejamos además que está el grupo parlamentario de acción nacional completo, 24 de 24 senadoras y senadores en esta reunión plenaria y además festejamos el primer año legislativo de esta bancada. Un año que ha tenido logros muy puntuales, muy concretos y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Por ejemplo, luchar por las trabajadoras del hogar. Por poner otro ejemplo, evitar la revocación de mandato el día de la elección. Por poner otro, mejorar la redacción de la Guardia Nacional para que desde la oposición se colabore en materia legislativa para lograr que el Ejecutivo tenga la herramienta legislativa para podernos dar paz y tranquilidad. Por ejemplo, la paridad de género que ahora falta reglamentar de manera secundaria. O por poner un ejemplo más, la garantía y gratuidad del tamiz neonatal. Todos estos y muchos más son logros en este primer año legislativo de la bancada de acción nacional en el Senado de la República. A todas y a todos ustedes, amigas y amigos, felicidades por este esfuerzo de este primer año. También, amigas y amigos, ante los pésimos resultados de este primer año de labores de el presidente López Obrador, he hablado con mis diputadas y mis senadores para que juntos podamos construir una propuesta que permita a nuestro país generar crecimiento. Todos ustedes saben que hoy estamos en 0% de crecimiento respecto del Producto Interno Bruto, una total desaceleración. Todos ustedes saben que hay pérdida de empleos, según los datos oficiales del IMSS. Por lo tanto, desde la oposición, le he pedido a nuestras bancadas que construyamos una alternativa, que revisemos hasta el mismo Código Fiscal, para revisar si amerita proponer disminución en impuestos sobre la renta, disminución en el impuesto al valor agregado, para poder atraer inversión y para poder detonar el crecimiento económico. Le he pedido a las bancadas que construyamos una propuesta para poder generar trabajo, basado en qué, en la buena experiencia de nuestros gobiernos. Hoy les puedo presumir que con datos oficiales del IMSS, de enero a julio, el 45% de trabajos formales que se han generado en México son en los 11 gobiernos de Acción Nacional. Acción Nacional tiene una convicción de generar oportunidades laborales, tiene una vocación de apostar a la productividad y al crecimiento, y es por eso que Acción Nacional, desde sus bancadas de diputados y senadores, buscará impulsar una propuesta para que se pueda impulsar y detonar el crecimiento en nuestro país. También, en materia de seguridad, y desde aquí nuestra solidaridad para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que ha solicitado a el gobierno federal más apoyo de la Guardia Nacional. Lamentablemente, este no ha sido concedido, porque la Guardia Nacional está en retos migratorios, cuando no está en lo prioritario para el país, que es darnos paz y tranquilidad. Nuestra solidaridad, nuestro respaldo a él y a los demás gobernadores de Acción Nacional. Y lo que le exigimos al gobierno es un apoyo sin distingos partidistas a todos los gobiernos estatales y municipales, para que se pueda enfrentar el reto de la inseguridad que se vive de forma creciente y alarmante en todo México. Como ustedes saben, hoy tenemos más secuestros que nunca, más feminicidios que nunca, más ejecuciones, más robos. Los datos oficiales del Secretariado de Seguridad Pública indican que hoy México está viviendo el año más violento, a partir de que en México se lleva registros, que esto es 1997. Y de forma contradictoria, vemos que también en México se cayeron los decomisos de los diferentes narcóticos, metanfetaminas, marihuana y las diversas drogas, se ha venido cayendo el decomiso de las mismas. Por lo tanto, vemos una estrategia fallida del gobierno de la República para combatir la inseguridad. Y esto viene a colación, porque también el encargo a ambas cámaras, sabiendo que es una responsabilidad directa de diputados, pero que involucra a todo el poder legislativo, es exigir de forma conjunta más recursos para la seguridad. Resulta que en México, respecto del Producto Interno Bruto, se destina 0.97% para la seguridad. Y los países que integran la OCDE, destinan en promedio el 1.7% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, estamos muy por debajo de la media de los países de la OCDE, respecto del recurso que se destina para la tranquilidad y la seguridad. Nuestra petición es que se destinen más recursos, más coordinación y que vivamos un federalismo auténtico, que respete a las entidades y un municipalismo que dé fuerza a los diversos ayuntamientos de nuestro país. Tendremos que revisar los diversos ramos, la propia ley de coordinación fiscal, de lo poco que se va a los municipios y a los estados respecto de cada peso recaudado. Y estos pesos recaudados de los impuestos federales se recaudan en los municipios y se recaudan en los estados, y regresa muy poco a las entidades. Les pido a las bancadas que revisemos los programas diversos. No hay publicidad de los diversos programas clientelares de los beneficiarios, no hay datos de efectividad. Y por ejemplo, programas a donde han destinado una gran cantidad de recursos, de todo lo que se ha recortado como estancias infantiles y muchos otros recortes más en el propio sector salud, que hoy nos tiene sin medicinas ni vacunas, se ha ido a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero ya el INCO y otras instituciones más hablan de que estos tienen una muy baja efectividad. No se encuentran los domicilios en donde están las empresas supuestas, en donde están laborando, o cuando sí se encuentran no están yendo a laborar, realmente no hay un aprovechamiento. Y ahí es donde también se les pide a las bancadas construir una alternativa para que esa gran cantidad de recursos podamos enfocarlos a que sí sea productivo y a que los jóvenes no sólo reciban un recurso, sino que efectivamente adquieran experiencia laboral, antigüedad laboral, derecho social, a que pasen a la formalidad y no que estén en la informalidad simplemente con un programa clientelar, que se usen bien los recursos públicos. Le he pedido al grupo parlamentario del Senado de la República que pongamos especial atención en dos próximos nombramientos de este periodo legislativo. Uno es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros es de la más alta prioridad que ésta siga siendo completamente independiente, no sumisa al Poder Ejecutivo. Y por ello les he pedido que busquen con las diversas fracciones parlamentarias los mejores perfiles de la sociedad para que puedan proponer para la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una persona que represente a todos, que refienda los derechos humanos de todos y que observe a nivel federal, a nivel municipal y a nivel estatal cualquier momento en el que sea necesario. Esa es la función, hacer recomendaciones. Pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede presentar acciones de inconstitucionalidad y por eso es tan relevante este nombramiento. También he pedido al grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado tomar mucho cuidado y proponer a los mejores perfiles para las dos propuestas que en breve se tendrán que nombrar del Consejo de la Judicatura Federal. Como ustedes saben, es el órgano regulador, administrativo, es donde deciden quiénes son los jueces que pasan a magistrados, en qué lugares está, es donde puede haber medidas de corrección del mismo y nosotros lo que pedimos es que el Consejo de la Judicatura Federal siga siendo también absolutamente autónomo, no dependiente del Poder Ejecutivo. Y por eso aquí hay nuevamente la más alta responsabilidad. Les he pedido a ambas cámaras cuidar los equilibrios, cuidar los contrapesos, cuidar las instituciones y les he pedido que sigan como hasta ahora, unidos con un solo propósito, empujando la agenda que para los mexicanos es la más importante, buscar superar la pobreza, buscar superar la desigualdad y darle a la gente lo que más desea, trabajo, darle a la gente seguridad y darle a la gente salud, medicinas y vacunas. Por otro lado, amigas y amigos, referente a la integración de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, debo decir lo siguiente. A lo largo de 80 años de historia de Acción Nacional, nosotros siempre hemos defendido la democracia, la pluralidad. En estos 80 años, cuando la izquierda era perseguida por el PRI en el gobierno, Acción Nacional impulsó espacios de participación. Cuando Acción Nacional fue gobierno, Acción Nacional abrió y respetó espacios a la pluralidad, a la oposición. Cuando muchos de los dirigentes de Morena estaban en el PRI, cuando muchos de sus legisladores estaban en el PRI, cuando muchos de los dirigentes de Morena militaban en otros partidos de izquierda, Acción Nacional apostaba por la democracia y la pluralidad. Lo digo porque hoy a Acción Nacional en la Cámara de Diputados le corresponde por mandato de ley, porque así lo quiso el pueblo, porque la gente puso Acción Nacional como la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. le corresponde para este segundo año de esta legislatura presidir la mesa directiva. Y hay algunas voces desde el grupo parlamentario mayoritario que se oponen a esa pluralidad, a esa democracia y al cumplimiento de la ley orgánica del Congreso. Nosotros lo que pedimos es lo que ofrecimos. Es legalidad, es pluralidad y es que el acuerdo de arranque que se tuvo en la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados se respete. Porque en esa pluralidad y en esa democracia todos nosotros creemos. ¿Qué le pedimos a esos legisladores de Morena que se oponen? Que no tengan miedo a la pluralidad. pluralidad que antes se exigieron y pluralidad que Acción Nacional no les negó. Para nosotros es muy importante, amigas y amigos, que se respete la ley, que se respete la diversidad, la pluralidad en la Cámara de Diputados y por lo tanto que este próximo sábado 31 sean las propuestas de Acción Nacional las que encabecen la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. Es cuanto. Amigas y amigos, estamos a sus órdenes junto con el coordinador y los senadores para cualquier pregunta. Gracias, presidente. Tenemos un listado de preguntas. Empezamos con Marisol Barbosa de Noticias Carreta. Pasa el micrófono, por favor. Buenos días, soy Marisol del periódico Noticias de Querétaro. Bueno, pues como comentaban ustedes que aquí en el país están viviendo momentos de tensión y que pues está pasando principalmente en lo que es el partido también de Morena. Yo a los senadores quisiera preguntarles, ahorita estaban diciendo que tenían ejes como proteger, fortalecer. ¿Cómo van a trabajar para que el delito de feminicidio pues sea más rígido en todos los estados es diferente? O sea, no todos tienen las mismas condenas, el mismo delito. Aquí en Querétaro pues se está viendo más feminicidios. Inclusive ayer hubo otra persona que encontraron muerta en Jalpan de Serra. Cada semana estamos teniendo una mujer muerta y principalmente se está dando más por su pareja. Quisiera saber que como senadores ¿qué van a hacer? Claro que sí. Decirte Marisol que por supuesto que ha quedado muy claro para nosotros en el PAN hemos estado trabajando el día de hoy y el día de ayer y ha quedado muy claro que hay que trabajar por las mujeres de México que es una prioridad que hoy tenemos a más del 51% de la población con una preocupación absoluta y clara y es la inseguridad en la que estamos viviendo las mujeres en nuestro país que por supuesto estaremos planteando diversas reformas para que a través de los códigos penales y el código de procedimientos penales el tema de la inseguridad de las mujeres se pueda por supuesto aminorar. Hay dos vertientes. Primero los feminicidios porque hay que reconocerlos hay que visibilizarlos y hay que tipificar con claridad que es que te matan porque somos mujeres que nos matan porque somos mujeres eso no se puede soslayar. Es increíble la lógica de las procuradurías o de las fiscalías ahora como quieren tergiversar la realidad y nos mandan digamos lo mandan al bloque de los homicidios hay que tener una claridad no son homicidios nos matan por ser mujeres y eso en México y en el mundo se llama feminicidio vamos por supuesto a endurecer las penas y segundo también hay que tener una claridad desde la visión digamos de las mujeres que significa una agresión también lamentablemente es muy difícil poderla reconocer la posibilidad entre un acoso una violación y un feminicidio cada vez es más latente nosotros vamos a tener digamos vertientes muy claras solamente voy a resumirte dos por supuesto el tema de feminicidios y la posibilidad de que las mujeres ganemos igual que los hombres hoy en México las mujeres ganamos el 30% menos que los hombres por el hecho de ser mujeres y sobre eso estaremos trabajando en este periodo de sesiones perdón Isabel Tierrafría de RTQ quisiera antes agregar perdón Sergio a Marisol que le interese el tema de feminicidio y que bueno Kenia ha señalado puntualmente quiero referirme también a una reforma legal que se llevó a cabo durante este año de la legislatura que impulsamos muchos senadores de acción nacional en el sentido de que el feminicidio sea un delito grave reformar el artículo 19 constitucional para que quien cometa un feminicidio no pueda salir en libertad bajo fianza sino que se encuentre sujeto a prisión preventiva de manera oficiosa ¿por qué? porque a muchos de nosotros y nos sucedió aquí en Querétaro a Mauricio Curi a mí y quizás algunos compañeros también en campaña fue una solicitud que nos hizo la gente nos pedían el tema del feminicidio nos pedían que el robo a casa habitación no los dejaran salir en esta figura que se expresa muy bien que es lo de la puerta giratoria sino que quedaran sujetos a prisión preventiva oficiosa fue una reforma que se impulsó y que se obtuvo además de lo que ha venido comentando Kenia gracias Isabel Terrafía de RTQ yo quisiera preguntarles en cuanto a la Guardia Nacional si hay una se solicitará alguna meta para que esta funcione como se había comprometido y si tienen alguna iniciativa en materia de seguridad sobre la Guardia Nacional lo que podemos decir es el Partido Acción Nacional apoyó la estrategia de seguridad pública para buscar recuperar la paz del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí estuvimos para poner los votos necesarios para hacer lo que se tengan que hacer para pacificar el país pero corrigió los errores que traía el presidente propuso militarizar permanentemente el país así hay que decirlo de manera clara y nosotros vimos una temporalidad en tanto se fortalece un cuerpo civil ¿cuál es el problema? que el presidente no le está haciendo caso a la ley así de claro lo digo la constitución y la ley hablan de un cuerpo civil profesional que tiene que buscar prevenir el delito y combatir a la delincuencia y el presidente lo que está haciendo es continuar con una estrategia y agravarla de militarización en el país y además tiene a la Guardia Nacional desenfocada la tiene haciendo temas de migración siendo el muro humano de Trump y atendiendo otros temas que no son los que requiere el país resultado pues ninguno a casi un año de gobierno o en el marco del primer informe de gobierno el presidente Andrés Donel López Obrador y el gobierno de Morena está reprobado en seguridad pública eso es lo que te puedo decir sobre la Guardia Nacional en concreto nosotros por un lado fortalecimos ese esquema es que la ley está bien o sea la reforma de la Guardia está bien pero no le han hecho caso déjame ponerte un ejemplo un ejemplo concreto el titular nombrado de la Guardia Nacional es militar en activo y está prohibido es que está en proceso de retiro es militar en activo y la constitución y la ley te prohíbe debe haber una separación el esquema de las evaluaciones estaba enfocado a los que son militares no tienen el esquema de evaluación entonces deben de capacitarse y pasar y evaluar los policías que estaban capacitados son los que los empezaron a evaluar o sea está digamos mal orientada y desenfocada que creemos que falta el fortalecimiento de los órganos locales el fortalecimiento de las instituciones policíacas estatal y municipal exactamente con recursos con capacidades humanas y muchos hemos propuesto pues un esquema de mando mixto para que para que pues puede entrar a ayudar el tiempo que se requiera en tanto se fortalece en un municipio como aquellos que no tienen policías por ejemplo que hay cientos en el país pero si tratar de fortalecer con recursos y con otro tipo de temas las policías a nivel local hoy lo decimos en concreto es el peor año de la historia desde que se tiene registro de los delitos en México el 2019 el peor año fue el 2018 este es mucho peor hay más homicidios hay más secuestros hay más extorsión y como dijo el dirigente hay menos decomisos de droga heroína marihuana cocaína donde está en las calles con los jóvenes desgraciadamente de México gracias bueno gracias Miguel Ángel Miguel de ADN informativo para preguntarles precisamente a Marco si a través del PAN nacional han generado encuestas para medir posibles perfiles para los candidatos del 2021 lo menciono porque aquí en Querétaro Marcos Aguilar Vega señala que sí y que va arriba en las encuestas muchas gracias de forma paralela de manera coordinada con las dirigencias estatales Acción Nacional ha pedido que valoremos a todos los perfiles de dentro del PAN y de fuera del PAN con una mirada hacia la sociedad para buscar impulsar a las y los mejores tenemos un claro objetivo construir en la Cámara de Diputados en el 21 una nueva mayoría un nuevo contrapeso que permita desde ahí reconstruir la política económica el crecimiento al que nos hemos referido y por supuesto que vamos a ir con las y los mejores en los diversos métodos que tiene Acción Nacional para elegir a nuestros candidatos y las mediciones se harán en el momento oportuno así como las decisiones gracias por tu pregunta Rosy Martínez de Plaza de Armas por favor Hola, qué tal buenos días mi pregunta va relacionada a que próximas fechas o en los próximos días el presidente de la República Manuel López Obrador retira su primer informe de gobierno ustedes cuál es la opinión que les merece este documento que él piensa leer ante la población mexicana el próximo 4 de septiembre de forma conjunta diputados y senadores en la sede del Comité Ejecutivo Nacional daremos nuestra posición y diremos con claridad qué es lo que para nosotros no se está haciendo y cómo no se ha cumplido las promesas de campaña se nos ofreció que iba a bajar el precio de la gasolina y evidentemente no bajó al contrario subió se nos ofreció que se acabarían las adjudicaciones directas del gobierno de Enrique Peña Nieto y de forma contradictoria subieron casi hasta un 74% las adjudicaciones directas del gobierno federal se nos ofreció pacificar al país y claramente no ocurrió se nos ofreció un crecimiento para este año del 4% del Producto Interno Bruto y estamos en 0% del Producto Interno Bruto diremos con claridad que la palabra empeñada no fue palabra cumplida y que este primer año ha sido un año desperdiciado y que nos ha costado muy caro a los mexicanos en materia de seguridad en materia económica y en materia de salud de derechos humanos de democracia Cecilia Conde de MBS Noticias por favor Preguntarles ayer después de la reunión que sostuvieron legisladores de Morena con el presidente ya daban una fecha tentativa para la propuesta de revocación de mandato ellos mencionaban el 20 de noviembre de 2021 a ustedes qué les parece esta propuesta y cómo es que se van a oponer y por otra parte respecto a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en específico cómo van las negociaciones son más las voces de Morena que piensan ejercer esta mayoría que tienen en la Cámara Baja y sólo por último que me pudieran proporcionar el dato de cuánto es lo que ha disminuido la clase media de acuerdo a la información que ustedes tienen gracias Me enfoco a las primeras dos preguntas y le pasaré la palabra al coordinador en la tercera respecto de la nueva propuesta del día de ayer de que la revocación de mandato sea el 20 de noviembre primero debo decir que ese es un gran triunfo de los legisladores de Acción Nacional y del resto del bloque opositor a que el día de la elección en el 21 fuera el referéndum del presidente el día del presidente un gran logro que se pudo contener y del cual en Acción Nacional estamos muy orgullosos de las y los senadores de la república por mantenerse firmes y consistentes en no permitir una desviación en el proceso democrático y en las reglas del juego con las que fue electo el actual presidente de la república en segundo término el día de ayer en nuestro diálogo hablaba de que será necesario deliberar entre ambas cámaras en el sistema PAN que es la dirigencia con gobernadores alcaldes diputados senadores para construir nuevamente de forma conjunta una posición lo que es real es que el actual presidente lo es electo sin esa figura de la revocación de mandato y por ello es que habría que analizar si la misma puede ser implementada en este periodo de gobierno o en un periodo posterior y también los alcances que pudiera tener esta para con gobiernos estatales o eventualmente municipales por ello es que habrá que revisarla con responsabilidad para que podamos determinar nuestra posición respecto de este 20 de noviembre ahora propuesto por lo pronto un gran logro haber hecho que ya cambiaran en la posición inicial de que fuera el día de la elección respecto de la mesa directiva lo he dicho con claridad es necesario garantizar la pluralidad acción nacional la garantizó la provocó cuando fue gobierno acción nacional estuvo en contra de la persecución cuando el PRI era gobierno contra muchos de izquierda que tal vez hoy se oponen a que se respete lo que por ley por derecho nos corresponde recuerden ustedes que la integración de la cámara de diputados proviene del mandato popular de la gente y es la bancada de acción nacional la segunda en fuerza en la integración de la misma y por mandato de la ley le corresponde presidir la mesa directiva nosotros creemos que la mayoría de Morena se inclinará por respetar la legalidad por respetar la palabra y que el próximo sábado tomará protesta Javier Azuara como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados gracias aquí nada más acompañando lo que dice nuestro presidente por supuesto con lo que se refiere a la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del PAN tiene todo el respaldo de este grupo parlamentario para apoyar y por supuesto ser solidarios con ellos que se refiere a la revocación de mandato como dice nuestro presidente ya ganamos ya cambiaron la fecha sin embargo vamos a platicar dentro del grupo parlamentario porque seguimos creyendo que es una simulación para poder tener una extensión en su mandato pero lo vamos a platicar adentro del grupo vamos a ver exactamente cuáles son los criterios que quieren poner el grupo de Morena pero lo que sí puedo decir es que ya este bloque opositor se dio a ver y se dieron cuenta que no podía pasar en la forma que venía en lo que se refiere a la clase media este gobierno ni quiere ni sabe ni puede dar certidumbre económica y por la falta de certidumbre económica en un contexto internacional de crecimiento económico México no tiene crecimiento cuando el mundo está creciendo 3.2 México está estancado en su economía por lo tanto 14 millones de mexicanos que estaban a punto de entrar a la clase media mexicana por estas malas decisiones de este año ya no van a poder entrar Paulina Rosas del diario de Querétaro por favor una disculpa yo quería preguntarle sobre dos temas primero cuál será el trabajo legislativo que se hará en el Senado en materia de política exterior esto tomando en cuenta pues las amenazas y también imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y situaciones pues a nivel internacional como la guerra comercial entre China y Estados Unidos que han tenido repercusiones en México como la caída de la inversión extranjera directa y por otro lado ahondar un poquito en esto que comentaba la senadora Guadalupe Murguía sobre esto de tipificar como grave la violencia de género saber además de la prisión preventiva qué implicaciones tendría y en qué casos en específico a nivel local hay una propuesta por parte del PRI para que sea después del segundo reporte que tengan como de violencia algún agresor que simplemente esta prisión preventiva bueno comenzaré con el tema de política exterior si ustedes recordarán el presidente y Morena le aplaudía cuando decía la mejor política exterior para México es la política interior y después de unos meses pues se comprobó lo que lo que afirmamos de que era un error encerrarse en México sin ver lo que sucedía también al exterior y que cometió un gran error este gobierno al momento de que llega una amenaza con aranceles y se cae en el juego de la amenaza respondiendo con un tema migratorio y simplemente podemos ver lo que ha sucedido en las últimas semanas con el mismo actor es decir con el presidente Donald Trump y diferentes países amenaza a Francia con arancel y Francia le responde con arancel amenaza a China con arancel y China le responde con arancel amenaza a diferentes países con aranceles y le responde en Estados Unidos de la misma forma con aranceles pero cuando amenazó a México México cae en el juego y le responde con un tema migratorio y me parece que es como encontrar la medida y la presión y que lo dijimos desde el principio en Acción Nacional estábamos en contra de que México fuera un tercer país seguro y que también hay que decirlo desde el mes de enero el gobierno de México aceptó un programa que se llama Quédate en México permanece en México es decir en tanto les dan su permiso podían permanecer y ya hay ya hay más de 20 mil extranjeros en México México atendiéndolos con la única diferencia de que era solo en una de las fronteras y no en una de las entidades y no en toda la frontera norte y cuando se viene la amenaza de los aranceles lo dijimos no estamos a favor no estamos en condiciones de que México sea un tercer país seguro por todo lo que implica y yo creo que vale la pena estar al pendiente el 5 de septiembre se vencen los 90 días que Estados Unidos le impuso al gobierno mexicano para que solucionara el problema migratorio y que también hay que decirlo un problema migratorio que el propio gobierno generó y hay que decirlo yo como lo he compartido en este gobierno pareciera que aplica la teoría del redentor genero la crisis genero el conflicto y luego salgo como redentor a solucionarlo de la misma forma en que generé la crisis y esta crisis migratoria en gran medida el cruce de tanta población por nuestro país de manera irregular fue generada por el propio gobierno federal y hay que esperar al 5 de septiembre para ver ahora qué anuncio es del gobierno de Estados Unidos pero por lo pronto ratificamos estamos en contra como desde el principio lo manifestamos de que México se convierta en un tercer país seguro gracias Zulema López del Universal ah perdón si me permites un momento para comentar con Paulina Rosales efectivamente bueno tú comentas Paulina que hay una iniciativa de un grupo parlamentario creo que comentabas del PRI a nivel local para que sean dos veces donde haya habido detenciones en el caso de feminicidio mira el tema de la prisión preventiva oficiosa es un tema controvertido sin embargo creo que el feminicidio es un delito tan grave que no admite medidas como esta que sea la segunda vez en que se presente una acusación y por otro lado pues ya el tema no tiene materia en este momento hubo una reforma constitucional el artículo 19 que como tal obliga a la adecuación de todas las legislaciones de carácter local y son obligatorias mientras tanto no se haga una modificación al artículo 19 está vigente prisión preventiva oficiosa para el caso de los feminicidios el caso de violencia de género tiene diversos matices en esto no interviene en principio la prisión preventiva oficiosa ahora habrá que analizar esta propuesta en los términos en que viene presentada porque ciertamente es una son delitos que lastiman profundamente a la sociedad porque afectan a la parte más vulnerable que somos las mujeres y porque han tenido un incremento que no deseamos que se siga presentando no conozco la iniciativa me gustaría analizarla verla ni tengo conocimiento de ella en la cámara de senadores Paulina me gustaría decir algo en el tema de violencia de género tiene que ver con el empoderar a las mujeres en su ingreso económico por eso para nosotros fue tan importante el defender la no desaparición de las estancias infantiles porque las mujeres que habían logrado tener a sus hijos en una estancia infantil podían salir a trabajar la mayor violencia de género que puede ejercer un hombre o una mujer es por el tema económico cuando esta mujer no tiene dinero pues obviamente el hombre se siente con la autoridad de golpearla de intimidarla va muy ligado y por eso vamos a trabajar fuertísimo en incrementar el ingreso de las mujeres a que tengan una vida económica no podemos permitir seguir ganando 20% menos esa es una de las agendas más importantes del Partido Acción Nacional el tema de trabajadoras del hogar 2.4 millones de mujeres en su mayoría hoy van a tener seguridad social que no la tenían o sea si estamos preocupados por que las mujeres puedan tener ingresos económicos y mandar al carajo al marido que las insulte cuando no quieran vivir con él pero muchas veces lo hacen por miedo a con que viven gracias muy buenos días quiero invitarnos todos a hacer una reflexión justamente en este tema de violencia contra las mujeres y quiero poner atención especial a que esta violencia que termina en los feminicidios de la manera más trágica y reprobable empieza en los primeros años de vida y hemos estado dando voz a las víctimas del crimen de violencia sexual hoy de acuerdo a DIVAC esta asociación que ha trabajado más de 30 años a favor y acompañando a las víctimas de violencia sexual señala que en este momento en México cerca de 5 millones de niñas principalmente niñas pero también niños están siendo víctimas del crimen de violencia sexual aquí empieza el peor crimen y la peor cadena de violencia que los atrapa de por vida la UNICEF estima que este crimen es un crimen silencioso porque la mayoría de las víctimas cuando denuncia lo hace 20 o 30 años después la mayoría de las víctimas siendo niñas y niños o no alcanzan a dimensionar la gravedad del crimen o simple y sencillamente no les creen a DIVAC establece que solamente se denuncia uno de cada 10 casos y de esta denuncia de este uno de cada 10 casos se resuelve menos del 2% en materia de justicia y cuando digo se resuelve no quiere decir que se resuelve necesariamente a favor de la víctima la gran mayoría de las veces es la impunidad el silencio y la secrecía lo que fortalece al victimario a diferencia de otros crímenes donde el criminal va conforme va pasando la edad va disminuyendo la incidencia de sus crímenes un criminal de violencia sexual es peligroso siempre y por esta razón vamos a proponer un paquete de iniciativas primero darle voz a estas víctimas del crimen de violencia sexual y algo fundamental es lograr en México que no prescriba el delito porque el dolor de la víctima no prescribe jamás que no prescriba el delito porque se denuncia 20 o 30 años después que no prescriba el delito porque el delito prescribe nuestro país a partir de los 3 años de que se cometió este crimen de violencia sexual que no prescriba el delito porque se revictimiza a quien ya fue víctima y hoy tenemos casos de niñas que sufrieron violación por su padre es un caso que hemos hecho público a los 2 años 6 meses la niña tiene 5 años de edad y el juez está pidiendo un careo entre la niña y el papá este es solamente uno de los casos 7 de cada 10 crímenes de violencia sexual se lleva a cabo en los hogares por el padre el tío el hermano el sobrino y en algunos casos con mucho menos incidencia algunas madres en los clubes deportivos en órdenes religiosas y es nuestro mandato y nuestro compromiso de esta bancada de este grupo parlamentario alzar la voz y acompañar a todas las víctimas y lograr que finalmente en México este delito no prescriba jamás y también la homologación de los códigos en los estados porque como bien se señalaba en el caso de los feminicidios no es la excepción el crimen de violencia sexual cada estado lo tiene tipificado de manera diferente con penas diferentes con sanciones diferentes y tenemos que trabajar también en una poderosa agenda de prevención y termino mi intervención con otro tema profundamente doloroso e inaceptable pero real por eso es terrible y es cuando se hablaba de los índices terribles de inseguridad que estamos enfrentando hoy está también tocando a las niñas y a los niños el INEGI son las cifras oficiales que tenemos en el año 2018 da cuenta de que más de 450 menores de 15 años sufrieron o fueron asesinados víctimas de homicidio en nuestro país pero vean el terror de estas cifras de ese total 162 eran menores de 5 años y 61 no habían alcanzado siquiera un año de edad y vamos a proponer iniciativas de ley para crear un registro nacional de antecedentes penales de todos aquellos victimarios de niñas niños y adolescentes y a crear también procuradurías o espacios especiales en las procuradurías en atención a estos homicidios de menores y protocolos de atención a homicidios de menores que hoy es una realidad en nuestro país que crece día con día por lo tanto invito a que acompañemos esta agenda porque la violencia desafortunadamente no empieza necesariamente a los 15 20 o 30 años empieza en los lugares que deberían de dar la mayor certeza y seguridad y muchas veces para muchas niñas y niños empiezan a las pocas horas de haber nacido y por eso estaremos trabajando incansablemente en esta agenda de protección y por el interés superior de las niñas los niños y de los adolescentes Gracias tenemos dos preguntas más Zulema López de la Universal por favor Buenos días tres preguntas uno en cuanto a los medicamentos la opinión que tienen respecto a la nueva versión que dan hoy de que no hay ningún motivo porque exista escasez de medicamentos en las diferentes instancias en México pese al caso que se dio a conocer de una muerte que podría haber generado por esto el otro hoy es el día de desaparición forzada hay una manifestación cuáles serían las medidas las iniciativas que se podrían implementar desde el Senado para poder ayudar a combatir esta situación y la otra es sobre la alianza PRI-PAN siempre cómo van qué va a pasar y cómo va a impactar aquí en Querétaro Yo inicio con el tema de medicamentos y miren contarles un poco la historia y por qué está sucediendo lo que está sucediendo cuando llega este gobierno federal propone Morena y además urgentemente se modifique la ley orgánica de la administración pública federal si ustedes recordarán cuando llega Morena al poder legislativo su discurso era van a desaparecer todas las delegaciones federales solo les cambiaron el nombre no ha desaparecido nada y va a desaparecer el seguro popular y vamos a meter a la cárcel y daban una serie de anuncios pero específicamente en todos esos anuncios era por sus medidas de austeridad disfrazada modificaron o propusieron la modificación de la ley orgánica de la administración pública federal le quitaban a todas las dependencias del gobierno federal las áreas administrativas las oficialías mayores y todo lo concentraban en la Secretaría de Hacienda lo advertimos desde el principio que ese era un gran error no es lo mismo licitar una obra para un puente para una carretera que comprar medicamentos o insumos médicos que se requiere de mucha especialización y principalmente que es un ramos el tema de medicinas de insumos de dispositivos médicos es para la atención de la vida de las personas no es material es un tema humano y como siempre impusieron su mayoría no respetando la opinión que teníamos de que era un peligro concentrar todas las adquisiciones desde la Secretaría de Hacienda ¿qué pasa en este año cuando ya tienen que lanzar una convocatoria y dicho por el mismo gobierno el 22 de abril aseguraban que su convocatoria estaría concluida la licitación el primero de mayo la lanzaban el 10 de junio daban los resultados y el primero de julio todos los hospitales del país como por arte de magia tendrían medicamentos lo volvimos a advertir eso es imposible pero no hacen caso y no escuchan y no saben cómo hacer las cosas y simplemente les queda grande el gobierno y las decisiones y empezaron a cancelar contratos sí a cancelar contratos así como emite el presidente sus memorándum para que el personal y los funcionarios no respeten la ley que ustedes ya conocen varios que han emitido pues bueno empieza a cancelar contratos y se los dije hace un momento genero crisis y luego lo salvo el primer contrato que cancela es el de los antirretrovirales para pacientes de sida se genera una crisis y luego viene a salvar a los pacientes adjudicando contratos cancela contratos y adjudica directamente eso se llama corrupción luego viene otra crisis y que se advirtió para el tema de las vacunas desde la campaña nacional de vacunación en febrero ya había desabasto de vacunas en algunas entidades y por qué en algunas entidades porque las compras se hacen desde la parte federal y anteriormente lo tenía el INSS para las entidades que tenían un convenio de compra consolidada pero además las vacunas y medicamentos se le llaman medicamentos huérfanos como antirretrovirales como el medicamento para atender enfermedades con especialidad como el cáncer se hace desde el fondo de gastos catastróficos el que quieren utilizar para otra cosa el que el presidente dijo que con ese recurso no sabe para qué se utiliza cada uno del recurso y del peso que México recauda y pues entonces dejaron dejaron de comprar muchos insumos conclusión cuando lanzan su convocatoria para medicamentos primero lo hace Hacienda sin tener reglamentos autorizados y tienen que cancelar la solicitación porque entonces se están metiendo en un lío jurídico y entonces lo vuelve a lanzar la Secretaría de Salud a destiempo y además no solamente eso de toda la convocatoria y las licitaciones solamente se resolvió el 30% y el 70% los está adjudicando lo que es increíble que ante tanto error no los acepten y no se den cuenta cómo se están equivocando y la última noticia con el medicamento para cáncer que también se empezó a decir desde hace meses y lo denunciaron si ustedes recordarán en el mes de mayo el propio Instituto Nacional de Cancerología los institutos de especialidades porque les cancelaron recurso porque les disminuyeron su presupuesto que además ya estaba asignado para el 2019 y pues al disminuir el presupuesto dejan inoperando muchos hospitales entre ellos los de especialidades y el cáncer no es la excepción finalmente se genera la crisis viene la salvación entonces y ahora resulta que le echa la culpa no a su mala administración sino ahora la culpa la tienen la culpa lo tienen los laboratorios agua porque Morena además guarda silencio pedimos en varias ocasiones la comparecencia en la comisión permanente en el Senado de la República y Morena no ha permitido que ningún funcionario que absolutamente ningún funcionario del gobierno federal de la cara ¿qué proponemos? tenemos que regresar la facultad a la Secretaría de Salud por ser un área muy especializada el tema de las licitaciones y las compras de medicamentos tenemos que respetar a estados y municipios no pueden desaparecer programas por decreto vamos a defender el seguro popular lo vamos a defender y el fondo de gastos catastróficos y por supuesto como lo dijo nuestro coordinador al principio a impulsar un sistema universal de salud ¿qué quiere decir esto? que podamos unificar la atención de salud y que no dependa ni de la edad ni de dónde trabajas ni de tu posición económica para que tengas acceso al derecho a la salud en otro tema un favor ya por términos de tiempo le voy a pedir solamente a la Secretaría de Salud que haga una concesión ahorita Kenny aunque termina nada más rápido para que no se vaya el mismo tema termina Kenny con esa presión forzada y le damos por terminar si te parece bien Sergio porque se tiene que ir el presidente no hay alianza no hay alianza como Secretaría de la Comisión de Salud si quiero pues hablar desde el corazón que es lo que nos duele la historia de Mariana que tocas esta niña que murió por esperar tres semanas el tratamiento contra el cáncer en el hospital Federico Gómez la historia de Mariana que seguramente ya la conocen es una historia desgarradora escuchar a su madre como pidió ayuda advirtió y nadie le hizo caso y encima que el Secretario de Salud responda que los niños con cáncer pueden esperar esto es muy lamentable desde la Comisión de Salud pedimos la comparecencia del Secretario de Salud y hemos sido ignorados y este es el problema y esto es lo que les pedimos como legisladores a los ciudadanos que en el 21 cambien de opción que en el 21 apoyen a legisladores que sí quieran que los secretarios comparezcan que en el 21 en materia de salud vayamos por legisladores que sí le pidan cuentas al gobierno federal este es el problema que estamos teniendo en el legislativo legisladores con falta de sensibilidad advertimos del tamiz neonatal hemos advertido ya de las vacunas y no estamos siendo escuchados esto es lo que le duele a México lo que le está doliendo a las madres mexicanas y a las familias mexicanas no queremos que el seguro popular desaparezca por los niños por las familias por quienes más lo necesitan nada más para responder rápidamente efectivamente hoy se visibiliza el tema de la desaparición forzada y por supuesto que el partido acción nacional acompaña la aceptación de la competencia para casos individuales déjenme comentarles que nosotros desde noviembre del año pasado el 13 de noviembre del año pasado presentamos un punto de acuerdo justamente para pedir que se acepte la competencia para casos individuales así es que por supuesto que estamos de acuerdo con la aceptación y solamente darles un dato y hacer un llamado al ejecutivo federal necesitamos también aceptar la visita del comité de expertos los expertos de la ONU han dicho claramente cuáles son los problemas de derechos humanos específicamente sobre desaparición forzada en México hoy lo estamos viviendo a lo largo y ancho del país así es que no solamente será la aceptación de la competencia para casos individuales sino también ojalá y el gobierno federal abra su expectativa y permita que los expertos de la ONU vengan a nuestro país porque muchos se necesitan muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver